Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El candidato a presidencia del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Ave Martínez, señaló que Puerto Plata es una muestra de la indiferencia del gobierno del Partido Revolucionario Moderno, PRM, que mantiene a la provincia en franco abandono. Martínez enumeró las políticas públicas e inversiones que abandonó el actual gobierno en la llamada Novia del Atlántico y anunció la inversión urgente de la provincia tras llegar a la presidencia en Puerto Plata. Parecería que el 4% para educación no ha llegado en este gobierno. Tampoco le han llegado recursos y apoyo al sector agropecuario. No hay rectificación rural, indicó el candidato presidencial. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y compartir este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.